Bueno, ya tenemos aquí las nieves de la corona, así que toca descargar una nueva actualización para los juegos, para que así, independientemente de que tengamos o no comprado el pase de expansión de Pokémon, Espada y Escudo, el juego sea compatible con la última versión y pueda tener en sus datos todos los Pokémon que han vuelto o que han sido introducidos con el pase de expansión. Así como cualquier objeto nuevo que haya traído. Y esto puede llevar un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya está la actualización descargada. Ahora toca esperar a que se instale, que esto, bueno, va a ir bastante más rápido, pero un ratillo puede llevar, porque es una actualización bastante tocha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, supongo que al cargar la partida. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues con esto... ¡Suscríbete al canal! 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 estación corona. Bueno. Aquí estamos en el tren. Y las nieves de la corona se encuentran al sur de la región. A pesar del norte es la casa esa que tanto destacaron. Nieves de la corona. Esto se ve precioso. A mi los paisajes helados me gustan bastante. O sea, me gustan mucho los sitios que están todos nevados. Paisajes helados y, bueno, en general, lo que tiene que ver con la nieve, el hielo, el frío. Me gusta bastante. No sé por qué. Pero me gusta bastante. Tu cara me dice que es tu primera vez en las nieves de la corona. ¿Me equivoco? Mi labor consiste en investigar los Pokémon de este ecosistema. Últimamente han aparecido Pokémon muy inusuales por las nieves de la corona. Diría que algunos incluso parecen ser de otra época. Pues por estos detalles... Intuyo que podría referirse a los legendarios de anteriores generaciones. ¿Te gustaría ayudarme en mi... ¿Te gustaría ayudarme en mi investigación al respecto? Voy a actualizar tu Pokédex para que puedas registrarlos. Bueno. Ahora tenemos también la Pokédex Corona. Cuento contigo para que completes la Pokédex Corona. A ver, ¿qué es este? Hacía mucho que no volvía a mi tierra natal. Soy yo o hace más frío que antes. Y todos esos Pokémon que parecen de piedra... ¿O serán piedras con aspecto de Pokémon? ¿Me puede explicar alguien qué está pasando? ¿Se referirá a los reyes? Perdón. Hombre, tenemos un par de incursiones. ¡Dios, me encanta! Esta clase de paisajes me encantan. ¿Y esto? ¡Qué pesado eres, papá! ¡Déjame en paz! ¡Y para ya de seguirme! ¡Anda! Se viene en hacer esta vocecita. No sé por qué intuía que sería una chica. Es la hija de Peony. De esta no habían hablado... Las fuentes oficiales no habían hablado de ella, solamente de Peony. Ya soy mayorcita, ¿vale? No necesito que me lleves de la mano a todos lados. Pienso ir al Super Nido Dinamax a vivir mi propia aventura Dinamax. ¡Y punto! Quiero enfrentarme a un montón de esos Pokémon Dinamax tan raros. ¡No te preocupes! Donde tengo pensado ir, no te vas a aburrir. ¡Eso te lo aseguro! Es la repera. ¿Confía en papá? Gracias, pero no. A ver qué secuencia por aquí. Objetos ocultos por aquí no hay. Debería haberlo esperado, hombre. Una incursión Dinamax de rayo morado. Tiene buena pinta. Cariño, ya sabes que no me gusta alzar la voz. Pero como no me hagas caso, no me vas a dejar alternativa. ¡Ah! ¡Que no me da la gana! Oye tú, el pesado este no me deja tranquila. ¿Me ayudas, porfa? Vamos a decir que sí. ¿Sí? ¡Genial! Pues nada, que lo paséis bien. ¡Eh, muchacho! ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro? Bueno, cuando te deje en tu sitio, la niña tendrá que entrar en razón. Ah, un combate, ¿no? ¿Quién revela su nombre? ¡Me llamo Peony! Te lo advierto, soy un fier en los combates. ¡Prepárate! Este tema suena cómico. ¡Coperralla! ¡El que se hace una raya! Conquerretando a un antiguo líder de gimnasio. ¿Tienes agallas, chico? ¡Uh! ¡Nivel 70! Y este antes era líder de gimnasio, por lo que dice. Tengo que encontrar un hueco para sacar a Dachtrio de Arola. Pero... Este puede ser el mejor momento. Por algo así. Coperralla acaba de utilizar Fuerza Bruta. Eso, si le hubiera pegado a Dachtrio de Arola, me lo hubiera reventado. Bueno. Vamos a utilizar ahora Patada Salto Alta. Por si acaso tuviera terremoto, prefiero utilizar esto. Y ahora es cuando falla. Vale, no. Menos mal. Prefiero utilizar esto. Avalonignio, por si acaso... Hace algo de hierra. ¡Nada mal! ¡Nada mal! Ahora me toca a mí lucirme. Pero no sé. Coperralla... Me esperaba más un Pokémon... O sea, me esperaba más un Pokémon de tipo hielo. Pero parece que utiliza tipos acero. Aunque espera. Vamos a sacar aquí un momento a Dachtrio de Arola. Espera un momento. Espera un momento. Este tío tiene bastante aire a Rose. Y yo leía a gente comentar al respecto. Los amantes del acero nos lo tomamos en serio. Y cuanto más nos golpees, peor para ti. Ahí está, ron. O sea, ya comento gente que este recuerda a Rose. Y bueno, yo la verdad... También lo pienso. Recuerda bastante a Rose, este tío. Y Rose también utiliza a Pokémon de tipo acero. O sea, tiene toda la pinta de que estos son familiares. A ver, con terremoto... Es que si tiene robustez lo aguanta y luego me puede rematar con lo que sea que me lance. Es un terremoto también. Así que voy a hacer una cosilla. Ya he sacado a Dachtrio de Arola, por lo que ya tengo el efecto de la moneda amuleto garantizado. Voy a sacar a Inteleon, que lo puede montar mejor. Y me hace plancha corporal. Bueno... Esto se hubiera cargado a Dachtrio de Arola. Sin ninguna duda se lo hubiera cargado. De todas formas, si resultase que tiene cabeza roca, habré perdido el tiempo. Venga, disparo certero, acaba con Agron. Crítico. No fue en serio. Yo creo que me lo hubiera cargado igualmente. Bueno... No lo había comentado, pero ya podéis ver que desde el anterior episodio... Mis Pokémon han tenido una pequeña subida de nivel. He estado ahí dándoles unos cuantos carámenos de experiencia para que estuvieran al nivel F74. Estaban cerca y quería dejarlos ahí. ¡Buah! Esto me pasa por hacerme el chulo. No esperaba que alguien tan joven fuese a darme una tunda. Y ahora la cría ha escapado. Bueno, cría... O sea, ya parece mayorcita. Pero la hija se ha escapado. ¡Ariet no está! Mi hijita del alma me ha hecho una bomba de humo. Ariet se llama. ¿De verdad es su hija? Pues claro, salta a la vista. ¿O no? No demasiado. Me la he traído para disfrutar de un pequeño viaje en familia. ¿Qué falta hacía? Pero me ha dado esquinazo a la primera de cambio. Ha estado muy astuta ahí. En cuanto te ha visto aparecer. Una forma un tanto extraña de demostrar cuanto quieras papá. Ya lo veo. Para que veas cómo es mi hija. Un encanto de niña, ¿no te parece? Aunque menuda faena que se haya ido. Me ha chafado todos los planes. Adiós a altura aventuroso de leyenda que me llevo tanto tiempo preparar. Dijo que iba a darse un garbeo por el supernido Dinamax, ¿no? Está pidiendo a Gritos que su papi vaya a buscarla, seguro. Pues de cabeza que voy. Gracias por el combate. Ha estado bien. Hasta luego, muchacho. Y por aquí podemos utilizar la bici, ¿no? Sí, claro. Como que sí. Es que, bueno, ya... Por lo visto en sí, no... Dudaba un poco. Caramelos experiencia por aquí. Jinx. Aquí tenemos una bola de nieve. A Maura. O sea, encontramos los fósiles por aquí. O sea, yo vi que habían vuelto los fósiles en un trailer, pero... No esperaba encontrármelos aquí. Bueno, pues vamos... Vamos a plantar la cara. Es que no sé, me parece raro esto de encontrártelos de esta manera. Nivel 63. Puede que los niveles sean un poco más altos. O sea, en vez de quedar chicos todos al nivel 60 o poderlo superar un poco... ¡Ah! Puede que todos los Pokémon ya tengan un nivel... Decentillo. Estúpido Maura. Se ha escapado de la Veloz Ball. Pues bueno... Voy a tirarle un Rayo Yellow. Esto es poco eficaz y sé que no se lo va a cargar. Tampoco sé exactamente cuándo se lo iba a hacer. Voy a hacerle un retajo a Aereo. Espero no dar un crítico porque eso sí que podría... Cargárselo. Pues ha aguantado. Ventisca. Cuidado con esto. Quinterio no es precisamente muy resistente. Me la juego bastante. A ver... Voy a tener que curarme. No, no voy a utilizar una poción máxima. Utilizaré una hiperpoción. Voy a curarme y luego lo intentaré atrapar. ¡Uf! Es que... Vamos. El Telenos es lo más resistente y... Me la podía liar. No sé yo si... Voy a tirarle una ultra. Voy a ver dónde las tengo. Aquí están. Venga. ¿Eh? ¿Captura crítica? Sí, captura crítica. Captura crítica. Venga. Venga. Ya lo tengo. Bueno, pues ya lo tengo. Me llevo un poquito de experiencia como siempre. A ver, veré su estatus. Naturaleza miedosa, oye, pues... No está mal del todo. Aunque por la poca velocidad de Aurorus puede que rente más utilizar lo modesto, pero bueno. Aquí tenemos un incienso raro. Y ahí hay otro amabra. Cryogonal también está. Y Piloswine. Vamos a restaurar todo. A ver qué objeto es este. Un caramelo raro. No sé, encontrarse caramelos así... Pasan pocas zonas. Bueno, si habían vuelto... Es que lo que comenté antes. Que no sé si lo llega a terminar. Si no lo hice. Bueno, que si habían vuelto... Magmortar y Electivire. Y sus pre-evoluciones, pues Jinx... Que tiene cierta relación con ellos. Pues obviamente también... Tendría que haber vuelto. De todo esto, no sé por qué en cuarta generación... Les metieron evoluciones a Electaboss y Magmar, pero... En cambio, no le metieron eso... No le metieron otra evolución más a Jinx. Un segundo, aquí hay una cosa que quiero ver. Sobre las habilidades de Jinx. Ya se quedó oculta, tiene piel seca. Que puede ser la mejor opción, pero es que... ¿Cuál es la otra habilidad aparte de...? Vale. La otra habilidad normal aparte de alerta... Es Despiste. Bueno, pues yo creo que puede... Yo creo que puede tirar bien. O sea... Mejor que Despiste puede tirar también alerta. Puede ser de algo de ayuda. Más que Despiste. Pero lo mejor sería hacerse con uno que tuviese bien seca. Eso ya sería una incursión. Y bueno, Jinx tampoco es demasiado fácil de atrapar. Así que la Veloz Vault tampoco me ha servido. Pues poco éxito está teniendo. Oh no, beso amoroso no... Estúpida Jinx... Me ha puesto a dormir a Inteleon... Pues a ver... Pues a ver... Voy a probar con Slowbro. Beso amoroso otra vez. Me cago en... Realmente como detesto Jinx, tío. Como detesto Jinx. Pues nada... Ahora a despertarlo. A ver... ¡No! No, 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 no. Canto mortal no. No, 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 no. No fastidies, tío. No fastidies. No, canto mortal no. ¿Cuánto estoy empezando a odiar a este Pokémon? Bien, 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 bien. La Garra Rápida al menos garantiza que le va a poder hacer un caso más de daño. Venga. Lo malo es que este Slowbro no es resistente frente a Ventisca. Y Jinx no tiene precisamente poco ataque especial. Venga, vamos a intentar atraparla. Una, dos, tres, vamos, bien. Ya tenemos a Jinx. Ya tenemos a Jinx. Bueno. Pues aquí tenemos un par de buenas capturas. Naturaleza mansa. Ojalá hubiera salido miadosa. Igual que... Perdón, igual que a Maura. Y por ahí tenemos un Slowbro, pero... Es que raro se me hace que... Vaya lagro. O sea, raro se me hace que esté en un paisaje así. Van a poderse conseguir de estos árboles también... Más vallas estas súper raras que se activan con PS bajo. Es que se podían encontrar solamente en Pokémon de evento. O sea, en algunos Pokémon de evento y poco más. Tío, esto va a estar rotísimo. Esto va a estar rotísimo. Va a estar rotísimo, tío. Va a estar rotísimo. A ver, una bola de nieve. Y a ver... Vamos ahora a pillar a este Swablu. A ver si este al menos... Si se queda en una Veloz Ball. Porque, macho... Vaya éxito que llevan las Veloz Balls hasta ahora. Este está justo al nivel 60. Realmente parece... Bien, otra captura crítica. Parece... Sería más habitual encontrar aquí Pokémon que supere en el nivel 60. Venga. Otro más para la Pokédex. Estoy en una racha... Y ahora un Crayogonal. Este puede pegarle fuerte a Rillaboom. Pero va a correr ese riesgo igualmente. A ver, probemos. Vamos a ver... Una. Armadura ácida. Vale, perfecto. Me daba cierta cosa... Atacar con ida y vuelta porque Crayogonal es un Pokémon muy frágil por la vía física. Pero ahora que tenemos aquí... O sea, ahora que ha metido la armadura ácida... Me atrevo a meterle ida y vuelta sin ningún problema. Casi hasta me atrevería a meterle el éxito de impulso. Bueno. A ver... Vamos a ver con Porygon Z. Y repite la armadura ácida. Bueno. Tengo también el campo de hierba para curarme de este daño residual del granizo. Esto puede servirme también. Venga. Un rayo. Con cuidado de no cargárselo. Repite la armadura ácida otra vez más. O sea, no sé por qué demonios utiliza tanto esa armadura ácida. En lugar de intentar causar de daño. Vamos ahora con una ultra, volvamos. A ver si ya lo pillamos. Una. Dos. Tres. ¡Ah! Y ahora es cuando se lanza el ataque. Mal asunto porque Porygon Z tiene unas defensas peores que Porygon 2. Igualmente no son tan malas y tienen unos PS decentes, por lo que un gran desentima la ventaja de nivel aguanta más o menos, pero tampoco está para comerse esos ataques todo el día. Bien, por suerte lo he podido atrapar. Lo he podido atrapar y... Creo que ya no hay más Pokémon por aquí que no tenga. Inspeccionaré un poquito más y luego iré a la casa esa a ver qué hay. ¿Ah? Estoy a ver un tráiler. Debe de ser lo de... Sí. Lo de las aventuras Dinamax. Así que este es el famoso supernido Dinamax, ¿eh? Mi hijita debe de estar pasándoselo pipa ahí dentro con esos Pokémon Dinamax tan raros. Ahí va, pero si es el muchacho de antes. No te quedes ahí parado y acompáñame, anda. ¡Espérame, Ariet! ¡Llama, papá! Bueno. Pues creo que no voy a ir ahí ahora mismo. Tengo ahora mismo otros planes en mente. Audino. Otro que se dijo que iba a volver. Por ahí tenemos un disco técnico que... Es masa cósmica. Snom. Buah, tío. Esto es enorme. ¡Máximum! ¡Máximum! ¡Maximium! Parece la contraparte de las nieves de la corona del Duralium. Un extraño mineral que se encuentra en el supernido Dinamax. Tal vez ocurra algo bueno al dárselo a un coleccionista de las nieves de la corona. No tenemos ese Memoswine. Pero bueno, ya tengo uno con Sebo. Y será cuestión de utilizarlo en algún momento para criar... Sacar alguno firme. Venga, vamos a hacernos también con este Aubino. A ver, ¿me servirá la Veloz Wall contra Aubino? Hagan sus apuestas. Venga. Venga. Voy a hacer algo que sea, macho. Bueno, lo hemos podido pillar a la primera. Otro más para la Pokédex. Seguramente, Aubino no me gusta mucho. Vamos a ver seis datos, a ver qué tiene. Regeneración. Pues tiene la buena habilidad. Debería a lo mejor de haber cogido a Gardevoir para chequear su habilidad. Pero tiene la habilidad buena, que es regeneración. Así que no está mal. Igualmente... No me parece un Pokémon muy bueno, la verdad. No me parece muy buen Pokémon. A ver, antes de irme a este nido, lo que quería hacer era llegar... Hasta esa casa de ahí. Vale, esto parece una especie de huerta. Se llama Villa Helada. Pues no sé. Es que... Me pareció también ver... Otra casa, cuando estaba por aquí. A lo mejor... No fue una casa lo que vi antes. Pensé por un momento, a lo mejor, fue que volví a ver la estación. Pero no. Creo que debí de confundir esto con una casa. Debo de haberlo confundido con una casa, seguramente. A ver... Pues vamos ahora a entrar aquí. Y vamos a ver qué se cuece. Super Nido Dinamax. Perdón, señor, pero no puede. ¿Que no puedo qué? Mi hijita del alma está ahí dentro. Mire, lo siento, pero... Pero nada, que yo también he venido a vivir una aventura. Y eso pienso hacer ahora mismo. Me temo que no voy a poder permitírselo, señor. ¡Ah! ¡Ah! Aquí estás. ¿Todo bien? Todo mal. Mejor dicho, todo fatal. La pesada esta no quiere dejarme pasar. Oiga, un poco de respeto. Tan solo hago mi trabajo. Si se dignase a escuchar lo que tengo que explicarle, no tendríamos este problema. Las aventuras Dinamax conllevan ciertos riesgos. Uno no puede adentrarse así como así. ¡Ah! Otra vez con el rollo ese de los riesgos. No tengo tiempo para chorradas de esas. Uf, santa paciencia. Si no vamos a conseguir nada. ¿Conoces a este señor? ¿Me harías el favor de excursar... ¿Me harías el favor de exc... ¿Me harías el favor de exc... Jolines. ¿Conoces a este señor? ¿Me harías el favor de escuchar la explicación? Si entráis los dos juntos, supongo que no habrá ningún problema. ¡Fantástico! Por fin atiendes a razones. ¿Me haces el favor, muchacho? Jolines, me he saltado el texto. Y luego te vienes conmigo a buscar a Ariad. ¿Eh? Bueno. Los Pokémon me ayudan con mis investigaciones. No sé en qué pintan aquí estos. No sé qué pueden hacer aquí estos dotlers, pero bueno. Te puedo ofrecer objetos la mar de útiles a cambio de Maximium. ¿Te interesa? ¡Hombre! Esto puede estar interesante. ¡El parche habilidad! Este objeto del que tanto hablaron. ¡El parche habilidad! Con esto se puede conseguir la habilidad oculta de un Pokémon. Ya veo por qué era poco común. Se necesitan 200 Maximium. Pues vaya tela. Esto creo que no te va a valer la pena si se quiere aprovechar un Pokémon Shiny o algo. Y no parece que se pueda hacer lo contrario. Pasar de habilidad oculta a una normal. Bueno, la cápsula habilidad no vale mucho la pena realmente. Con el Cramobot y un caramelo raro en el primer, tercer y cuarto lugar y en el segundo cualquier cosa se puede conseguir una cápsula habilidad fácilmente. Bueno, las chapas plateadas en algunas incursiones y también por la cuenca polvorienta pueden conseguirse. En alguna ocasión. Pese a que no sale más fácil. Y bueno, aquí tenemos las vitaminas. Pero es que prefiero conseguirlas en las expendedoras del doyo, la verdad. Gracias a la mejora de Tania puedo hacerlo y comprarlas de 25 en 25. Pronunciamos bien. Y así me sale una mitad de precio, lo cual está genial. Bueno, de caramelos ando sobrado, como podéis ver. De trozos de SEO también ando bastante bien. Y el Duralium, mucho más fácil farmearlo en la isla de la armadura que conseguirlo aquí. Pues la verdad me esperaba algo más de esto. Los parámetros representados están oscilando. Deben de estar midiendo algo en concreto. A ver. Ah, vale, parece que nos va a repetir... Parece que nos repite lo que me salte antes. ¿Me haces el favor, muchacho? Habla con ella para que se quede tranquila y nos deje pasar. Y luego te vienes conmigo a buscar a Ariete. Vale, es un buen plan, pero para el siguiente episodio. Este ya... Tiene una duración decente. Y no quiero que acabe durando casi una hora. Porque sabéis lo que me puede llevar esto. En fin, amigos, pues... Nos vemos en el siguiente episodio. Adentrándonos en este supernido Dinamax. A ver qué tal está esto de las aventuras Dinamax. Bueno, espero que este episodio os haya gustado. Y hasta la próxima. Tiene un buen plan. Adentrándonos en este...